Las pinturas negras de Goya, el aquelarre. Dentro del mundo cristiano, el aquelarre se trata de una reunión de brujos y brujas para realizar rituales e invocar al diablo, pues son seguidores de este. El tema de la brujería y sus supersticiones han estado presentes en el pueblo español desde la Edad Media y Goya se interesó mucho por este tema satirizando y criticando el tema de los brujos en muchas de sus obras. El aquelarre de las pinturas negras no es una novedad, pues a finales del siglo XVIII Goya ya había realizado por encargo otro aquelarre. Ambos tienen en común la presentación de una reunión de brujas presididas por el diablo, que aparece presentado como un macho cabrio. Sin embargo, en el aquelarre del siglo XIX Goya elimina toda decoración ambiental y nos presenta a una serie de brujas como mujeres mayores de rostros inquietantes y que rodean al diablo. Además, aparece una joven que o va a ser entregada al diablo o que está en una ceremonia para convertirse en bruja. Esto es un misterio. Sígueme para más contenido.